Veo una vez de broma a ti Pone saber de tu a su brasa mía Canto el fin de ver y pianto Lágrimas de oro no te pueden ver Leré te omsí piacere Esa meichina a ti sanada a ti Vení en que este amor Vrá una noche vía Mira, incustoso ya su destino Vrá una noche vía ¿Vrá una noche vía? No hay rígula Vrá una noche vía Vrá una noche vía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!